Alrededor de 600 pesos, incluyendo comisiones, es la pérdida que adquieren los choferes de empresas transnacionales cada vez que organizaciones y sindicatos, en este caso, integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, atrapan sus camiones para bloquear las carreteras. Puedo decirle, según ellos ayudan al pueblo, pero ayudan creo, pero jadernos, ¿no? ¿Qué culpa tenemos nosotros? Y lo que nosotros llevamos es el pan de cada día de nuestra familia. A ellos les pagan sin hacer nada, a nosotros, ¿qué? Nos dan en la torre, no me pagan a mí. Pues las consecuencias, pues que no me pagan el día. ¿En cuánto sirve el promedio que ganaría usted o que perdería en este día? Pues por lo menos unos 600 pesos perdería yo, o sea, ¿qué culpa tenemos nosotros? Muchas veces han sido víctimas de saqueos de productos, como Eduardo, quien cada vez que atraviesa por esta situación, pone en riesgo su estabilidad laboral, ya que tienen que rendir cuentas con la parte patronal. ¿Qué va a pasar eso? No, pues nada. ¿Qué te puedo decir? Ya estoy acostumbrado a esto. ¿Siempre ha sido víctima usted de este tipo de obstrucción? Sí, me hacía un rato. ¿Cuál es el mensaje que se le daría al gobierno? Entonces, para mí es un complot, es un divorcio entre el gobierno y el magisterio, desde ya de tiempo. ¿Qué mensaje le puedo dar uno? Económicamente, en mi comisión, en que ya no, por ejemplo, hoy ya no gano, pues, lo que mi salario principal es la comisión. ¿Dónde nos produce relatar un poquito sobre eso? Fue en el crucero de cinco señores, igual fue un sábado en la tarde, recuerdo, y ahí sí se llevaron producto. ¿Y eso para usted es pagarlo? Este, no, honestamente no, pero sí es un poco, pues, nos cuestionan, pues, por qué circulamos por la zona y todo eso, pues, pero no, honestamente no. La impotencia que muestran los camioneros, quienes se dedican al transporte de mercancía, no les queda de otra más que acceder a los caprichos de estas organizaciones para atravesar su camión y contribuir a los múltiples bloqueos. Porque no es justo, ¿no?, que siempre a nosotros, los camioneros, nos afectan en sentido de eso cuando hay bloqueo. Hay muchos transeúntes que también mostraron su descontento ante los constantes bloqueos que se suscitan en la entidad, propiciados principalmente por integrantes de la sección 22 del CENTE. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Damon Sánchez.